El campo de vuelo alto del Losar de Quindanar de la Orden ha acogido este fin de semana el primer campeonato de España F3Q de grandes veleros acrobáticos remolcados. Una especialidad de aeromodelismo muy reciente en la que los veleros despegan remolcados por otro avión, se sueltan en el aire y tienen que describir una serie de maniobras acrobáticas hasta su aterrizaje. Ambos aviones van dirigidos por radio, los dos pilotos están juntos, van hablando entre ellos para no crearse problemas en el remolque y una vez que llegan a determinada altura, más o menos, el piloto ya le dice voy a soltar, el remolcador nivela el vuelo y entonces el velero se suelta. El remolcador corta motor y baja lo más rápidamente posible a la pista para no interferir en el vuelo del velero. Los 14 participantes procedentes de distintos puntos del territorio nacional han volado a lo largo de sábado y domingo varias mangas clasificatorias. El jurado compuesto por seis personas han sido los encargados de valorar las piruetas acrobáticas de estos aviones en miniatura. Todos tienen que hacer exactamente la misma tabla, tienen que hacer looping, ocho cubano, tonel, vuelo invertido, todo eso en una secuencia ya preestablecida y sobre ello es sobre lo que van puntuando los jueces, cómo se hacen, cómo hacen la secuencia, su velocidad de vuelo, o sea, van puntuando todas las características del avión en vuelo. El campeonato ha sido organizado por el Club de Aeromodelismo Balas de la Mancha de Quintanar de la Orden en colaboración con la Federación de Deportes Aéreos de Castilla-La Mancha y la delegación de la Real Federación Aeronáutica Española.